Bueno, fanaticada, aquí me encuentro con Manny Cruz y Bambam. En el día de hoy, ya domingo, nos encontramos en la guerra de Puerto Rico vs. USA en la pista de Stingray Dragway. Y me encuentro con Manny Cruz, el hombre más rápido ahora de la pista. Está ganando Estados Unidos 4-44. ¿Cómo te sientes, Manny? Bueno, estoy feliz de estar aquí y un saludo a todos, en especial a todas las fanaticas de acá abajo del sur. Estamos aquí representando a los Estados Unidos, pero como todo el mundo sabe, yo soy dominicano puertorriqueño, pero esto es y me siento un orgullo porque esta pista siempre me ha atraído, tú me has traído a un match y aquí mucha gente dice que no se puede correr y pues ayer le di dos pasecitos ahí y yo esperaba un 4-50, pero el carro se deportó un poquito mejor y 4-45 y 4-40. Unos tiempos extraordinarios aquí en la pista, tú siendo pues el más rápido. Tenemos a Bambam por aquí. Bambam, ¿cómo te ha ido este fin de semana que hemos tenido mucho nitro, mucho ruido y una algarabía aquí en la pista de Leila? Bueno, estamos contentos porque esperábamos que llegara mucha gente. Llegó mucha gente del norte como Manny, de aquí mismo, la pista está llena ahora mismo. Nosotros vinimos a probar las tres estales que nos llamamos los tres mosqueteros, por lo menos la salanana bajó, bajó la yariza. Nosotros tuvimos un poquito de problema en cuestiones de se taparon los inyectores, quemó un MSD, pero estamos ready para darle el próximo pastazo ahora a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa durante el día de hoy y esperamos que todo salga bien, que no llueva y que todo el mundo corra bien. Y por cierto, como estamos con Manny, que Manny gana el evento. Definitivamente eres el favorito de la guerra de las pistas entre Arecibo Motorsport y Stingray Dragway. Manny, sabemos ya que tienes a todo el mundo con los pelos de punta. Vamos a ver cuál es el desenlace de Puerto Rico versus USA. Nunca se sabe hasta que uno se pare en la línea. Yo siempre llevo dos fundas, como dice el pillo. Uno no sabe si puede ganar por el error del otro uno gana o por el error mío el otro puede ganar. Esto es el Tommy Dame, pero por ahora le doy gracias a Dios que estamos en número uno. Sabemos que es un Solara, cuéntame un poco del auto. Sí, el carro es un Toyota Solara, era el ex Street Glow de ARA. Se lo compré después de que ellos tuvieron un accidente y la mecánica es mía. Y ahora estoy tuneando con Wilber Performance y Microcheck. Ellos me han dado el soporte y le doy gracias a todos los muchachos de Arecibo Motorsport, a Gato Performance, a La Sabandija, ellos todos a USA Auto Supply, que me ayudan a poder seguir en lo que a mí me gusta y con placer la gente. Muchísimas gracias, Manny. Bueno, y continuando desde aquí, desde la pista de Stingray Dragway, nos vemos en un ratito.